Si quieren frontear, gata, tengo un montón Pa' tu tengo un montón, pa' lo tengo un montón La saqué del parque con un home run Sergio está cabrón, Sergio está cabrón Si quieren frontear, gata, tengo un montón Pa' tu tengo un montón, pa' lo tengo un montón La saqué del parque con un home run Sergio está cabrón, Sergio está cabrón